En Diálogos Metropolitanos, conversamos de cómo actuar en esta época de lluvias. Mantener los ríos limpios, cantarillados limpios. Estar pendiente de los ríos, las crecientes, de las alcantarillas, de las alarmas. No tirar colchones, llantas y todo lo que en la casa sobra, tirarlos a las quebradas. Contaremos con la presencia de expertos para orientarnos en las medidas y precauciones para afrontar esta nueva temporada de lluvias en el Valle de Aburrá. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde.